Cuando el miedo es tan poderoso que uno es capaz de renunciar a todo lo que conoce, cuando la persecución y la indefensión se convierten en el día a día, es cuando cobra sentido el derecho a la protección internacional. Un derecho que está refrendado por la legislación, pero que no siempre se respeta. Cruz Roja Española, junto con otras cruces rojas europeas, van a lanzar con motivo del Día Mundial de Refugiados, que es el próximo 20 de junio, una campaña con este interés y con este acento. Que el asilo sea un derecho accesible, o sea, que la gente pueda usarlo, pueda hacerlo valer. Cruz Roja trabaja porque se respete el derecho de protección internacional tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y un buen ejemplo del trabajo de la institución en el exterior es Tanzania. Por su estabilidad política y situación geográfica, es un país por el que han pasado más de un millón de refugiados en los últimos 40 años. personas que huían de conflictos en los países vecinos. Cruz Roja lleva ofreciendo asistencia a refugiados en Tanzania desde 2004. En aquella época la población refugiada atendida en campos de refugiados era de 250.000 personas, que habitaban en cuatro campos de refugiados. Debido a un proceso de repartación voluntaria, la cantidad de gente refugiada ha disminuido y es por lo que actualmente solo damos asistencia a 68.000 personas. Cruz Roja Española trabaja para garantizar la calidad de los servicios de salud, entre los que se incluyen servicios preventivos, curativos, salud reproductiva y nutrición a través de cinco centros de salud y un equipo de 600 miembros entre personal sanitario y personal de apoyo. En nuestro país, Cruz Roja Española ha trabajado con una población de solicitantes de protección internacional de 2.970 personas a lo largo de 2012. Los motivos para la solicitud pueden tener varios orígenes. Los motivos fundamentalmente son un sentimiento de sentirse perseguidos. Normalmente son por motivos religiosos, por motivos de raza, de nacionalidad, de pertenencia a diferentes grupos, por motivos ideológicos. Y por motivos de orientación sexual e identidad de género, como en el caso de Alison, que llegó a nuestro país hace unos meses, después de vivir una experiencia muy difícil. A los 16 años mi madre muere de carcioma gástrico. Me encuentro en la dura etapa de mi vida. Mi padre me abandona y pues me quedo sola en casa, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y pues tuve que ejercer el trabajo sexual. Y a los 16 años empecé lo que es ya el trabajo sexual, a realizarlo. A partir de ese momento llegaron las palizas, las violaciones y la incomprensión generalizada de la sociedad hacia su condición. Así pasaron nueve años hasta que decidió venir a España. La tomo la decisión al ver tanto atropello ya, al ver tanto asesinato hacia las personas, hacia las mujeres transexuales. Porque la única vía para nosotros las mujeres transexuales en El Salvador es el trabajo sexual en ese tiempo. Irse de su país no iba a significar ni mucho menos el fin de sus problemas, pero sí la esperanza de poder vivir una vida sin soledad y miedo. Y Cruz Roja está ahí para ayudarle en la integración a su nueva vida. Gracias a Cruz Roja llegué a un proyecto que es financiado por creo que es Redo Ariadna y tengo una técnica estupenda que se llama Lourdes. Y gracias a ella pues he podido acceder a un proyecto y a un curso que era ayudante de cocina. Y pues lo he hecho, he sacado muy buenas notas y la he hecho para adelante. Aún tiene que pasar un tiempo antes de que pueda trabajar en nuestro país por una cuestión de plazos legales. Pero ella quiere ser una cocinera reconocida únicamente por sus méritos y su trabajo y no por su identidad de género.